Ahora lo complicado es el sábado clasificar a la liguilla y después tenemos tiempo para pensar en el mundial del club. Sí, sí, la verdad que estoy muy feliz. Yo creo que a veces la humildad y todo el sacrificio que hemos hecho ha logrado que logremos otro campeonato en menos de un año.